Puerto Príncipe Puerto Príncipe, capital de Haití. La muerte acecha en cada esquina. Un intento de secuestro ha acabado en Matanza, después de que el coche de los secuestradores se estropease justo al lado de una comisaría. Los siete secuestradores que huyeron a pie han muerto en plena calle. Los secuestros han aumentado mucho en Haití. Hay dos secuestros al día de media. Los métodos se están profesionalizando. Los miembros de la banda de caporal Tilapli se disfrazaron de policías para despistar. Haytí no ha celebrado elecciones desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el verano de 2021. Un primer ministro gobierna sin legitimidad real en un país en el que mandan las bandas. Una juventud intelectual resiste en medio de todo este caos. Litené Laguerre es uno de los poetas y novelistas más prometedores de su generación. Litené Laguerre es uno de los poetas y novelistas más prometedores de su generación. Litené Laguerre es uno de los poetas y novelistas más prometedores de su generación. Litené Laguerre es uno de los poetas y novelistas más prometedores de su generación. Estos encuentros literarios, un soplo de aire fresco para Litené y sus amigos, no son fáciles. Moverse en Haití es muy arriesgado. Los jefes de las bandas controlan las comunas cercanas a Puerto Príncipe. Están extendiendo su territorio. La banda de Tilaply asaltó la comuna de Carrefour, una comuna pacífica, pero cercana a su feudo. Huyendo de los combates en Carrefour, Alfé, la escritora que vivía en esta barriada, se fue con su hermana a la casa de su familia, más lejos incluso de sus estudios. Huyendo de los poetas, hay los cursos que reprenen. Hay que ir a mirar a la casa para las reuniones. El baño y me dejo de la casa de Aro es prevedería personalmente. Y yo hago trabajo por los libros, ese pedazo de conseils, mostraré lo que escrita, etc. En este momento, hay la miedo. Tengo realmente miedo. Tengo miedo de ser... ...touchada por una bala. Tengo miedo de ser... ...touchada por alguien. Tengo miedo de ser un poco tactico. Tengo miedo de ser violada. Tengo miedo de ser... ...y es lo que hacen las personas cuando dicen que voy a tomar el sucate. Es lo que hacen. Y yo tengo miedo de eso. Su barrio es el escenario de una batalla diaria... ...entre la policía y la banda de Tilapli. Aquí vemos a dos soldados. El gobierno ha enviado coches blindados... ...pero no agentes suficientes para recuperar el terreno perdido... ...frente a las tropas de Tilapli. No han bajado el palo mucho. No han bajado el palo mucho. No han bajado el palo mucho. ¡Oh! En medio del tiroteo... ...a los vecinos sólo les queda levantar las manos... ...para protegerse de las balas perdidas. Muchos han decidido irse del barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Después de una semana, estos pandilleros de Carrefour se han hecho con el control de un barrio situado sobre una colina. Una posición en altura que les otorga una ventaja táctica decisiva. Los nuevos jefes del lugar marcan su territorio con el nombre de su padrino. Los jóvenes soldados de Tilapli caminan sin miedo por su nuevo feudo. Se consideran los defensores de la población, ya que antes que ellos, los policías corruptos cometían crímenes aquí. Número 1 dijeron con la ventaja de Tilapli amigas. ¡Suscríbete! Un momento en día de 18 horas con un policías. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Anacio! ¡Has pedido su trabajo! ¡Maldito! ¡¡Páquete bandito! ¡Suscríbete! todos conocen a los policías que mataban civiles en Cajfú han desertado para formar una milicia llamada Caravan que se queda con lo peor de los pandilleros para luchar contra ellos también extorsionan a la población si los conductores de autobús se les rebelan no dudan en sacar las armas los miembros de Caravan hacen bajar a todos los pasajeros para controlar mejor la entrada al barrio la banda de Tilapli intenta ante todo proteger su control de la carretera nacional frente a los policías corruptos la mejor manera de financiar sus tropas los soldados de Tilapli quieren eliminar a toda su competencia la lucha por el monopolio de la extorsión tiene sus víctimas esta madre de cuatro niños acaba de enterarse de que su marido policía de verdad ha sido asesinado por la banda de Caporal Tilapli no te pa la vez no te pa la vez blocc 3 o'as eu aurait 16 horas no te pa la vez mi te alé tir trouble en No 2500 La vida es de nosotros. Y de nosotros. Que nos ayude a liberar. Que nos ayude a abarcar. Y de nosotros. Que nos ayude a ir. Queremos que nos ayude a campar. Para que nos ayude a descer. Por favor. El escritor Litené Laguer creció en uno de los barrios más pobres de Puerto Príncipe, Cité Soleil, una comuna de 300.000 habitantes controlada por otra banda muy poderosa. El escritor Litené Laguerre Litené es profesor en Cité Soleil. Allí pasa la mitad de la semana junto a su hermano Gudi y su novia Farah. Duermen todos en la casa de su madre, que llegó a Cité Soleil hace 50 años. El escritor Litené Laguerre El escritor Litené Laguerre es que la gente siria o papi legeti o tal momperme ni fuba metu bal pc tol yome yo y chassem metna tu no toko sa se on ne son trubal sa yon la pese la sotipa de esco papi ¿Qué es lo que se trata de la crisis de la crisis? Bueno, no me importa. Si necesito, no me importa. En todo caso, no me importa. Me importa que me vaya a la vida. ¿Qué es lo que se trata de la crisis de la crisis? ¿Quién es lo que te protege? ¿Quién es lo que te protege? Es el eterno de la gente. Es el eterno. Haytí también es la cuna de la religión vudú. Su fiesta más importante es la de los muertos. Un ritual que rinde homenaje a los difuntos y a los vivos y que en estos tiempos difíciles toma un significado especial. En Cité Soleil, las bandas controlan las celebraciones discretamente, al igual que todo. Pero la fiesta de los muertos es también el cantor de los vivos con los disparos. Es la danza, la banda. El y a los bebés, con sus ojos enfarinados. Ellos nos dicen que la muerte no es la fin. Cuando la noche se rompe, la danza se vuelve más divertida, más sensuales, más vivas. La muerte no es la vida. 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 Vamos a aclarar a los discípulos. La muerte no es la vida. La guerra no es la vida. Siempre he tenido debate con las niñas para entender su pensamiento y su reflexión sobre la situación. Muchos no quieren permanecer en el país. Si quieren dejar el país, es porque algo no va bien. Y la minoría que dice que no debe cambiar eso, es mínimo. Como Liten Elager, la mayoría de los profesores del colegio han decidido quedarse en Haití. La directora alaba su valentía. Pero las bandas no paran de luchar. Litené acaba de saber que su familia ha estado en peligro. Los tiroteos han vuelto a Cité Soleil. Los tiroteos han vuelto a Cité Soleil. La banda que controla Cité Soleil ha atacado a las bandas vecinas. En cuanto hay algo de calma, la población huye. La lucha entre bandas puede durar semanas y la población es la mayor víctima, sufriendo matanzas y saqueos. El hospital y su orfanato están destrozados. La policía no intervino en ningún momento. La familia de la familia ha capturado. La familia ha estado en peligro. El hospital es un hospital, no tiene derecho de entrar en peligro. Eso es el hermano que entró en casa. Un bebé. Sí, el señor que se retiró. Los niños que se están en casa. 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 La ministra de la Justicia y de la Sécurité se abrió de los que se mueren a la ciudad de soleil. Los que se van a dormir en las localidades. Eso provoca siempre la indignación. Es decir, que no es posible que se pueda producir así. Y el peor es que no hay intervención policial. No hay una nota del gobierno. No hay absolutamente nada. La banda local se venga de los saqueadores que quedan después de sufrir el asalto en ausencia de la policía. Los apedrean y los queman vivos siguiendo un proceso cada vez más frecuente en Haití. El Búa Calé. Una masacre que no duda en reivindicar uno de los asesinos junto a los restos humeantes de las víctimas. El Búa Calé. El Búa Calé. Estos linchamientos no son sólo cosa de las bandas. Se practican en todo Haití por una multitud rebasada por la situación. Se asesina a ladrones comunes bajo una premisa de justicia inmediata. El Búa Calé. 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 La inseguridad y la deserción del Estado no hacen que los haitianos olviden sus raíces y su historia. Riqueza de su país. Haití fue, hace más de dos siglos, la primera nación que se liberó del esclavismo después de vencer a las tropas napoleónicas. Muchos piensan que la situación actual es sólo una mala racha. La sorpresa es cuando me entra en casa y escucha la música. Si me dejo, llore. 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 Quasi, aquí está en la sala hospitalita. El Espíritu es saber que el futuro existe. Sinceramente, todo. ¡Gracias!